Otro día me confié en mi anterior No soy el mismo que un día fui, mero espectador Viejos muros caen al fin, espero yo Pero es tan duro descubrir que el mundo me ha dejado No sé nada de sentir la protección De alguien que siempre estuvo y ahora se marchó A veces suena como sentir la emoción De que ahora en mi vida nunca vuelvo mal Dame más, déjame, el cielo es pello Hoy es un riné para atrás de él Tiempo atrás y perder los lazos que nos unían Y ahora los busco Otra vez Y si hay algo más de lo que ves Tanta vanidad, tanto poder Una instalación, un camino que escoger Pero la realidad de tu mano también Tanto que pagar, tanto por perder Una vida más, condenada a caer Dame más, déjame, que entiende Déjame, que todo esto es nuestra ciudad Y yo siempre a ver Dame más, déjame, del cielo es pello Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame ¡Los putos 51 grados! Un aplauso por Dios. Treve y Rock Posting